¡Ja! Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, fan y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, dá-me 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 tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita Vita Csis, mocita besoin tu cosita Amor dachte Gracias por ver el video.